El 31 de octubre, como ya sabrás, se celebra en el mundo entero el Halloween. Aquí en Colombia se le dice también el Día de las Brujas. Muchas personas se disfrazan y disfrazan a sus hijos pensando solo lo divertido que puede ser el personificar, un héroe de acción, un personaje popular, de ficción o de terror por un día. Sin embargo, lo que desconocen o en algunos casos no quieren aceptar es que esa celebración tiene un origen satánico y el disfrazarse significa participar de una ceremonia ocultista. ¿Extremo? ¿Religioso? ¿Fanático? No, solo es la verdad. Obviamente, a quienes hacen dinero con estas fiestas, pues no les interesa este tema. Pero si investigas un poco más en internet sobre el Halloween, encontrarás datos que te dejarán frío. Aquí te contaremos lo básico. Lo demás correrá por tu cuenta. Para comenzar, debes saber que los brujos tienen siete fiestas principales durante el año o como las llaman ellos, misas. Pero la fiesta principal es la del 31 de octubre, es decir, la del Halloween, que significa el Día de los Espíritus o de los Muertos. O como algunos dicen, por mejorar el asunto y diluir su veneno, le llaman Víspera de Todos los Santos. Pero de santos no tienen nada. Es una fiesta pagana. Una vigilia que los ocultistas hacían y aún hacen en la noche del 31 de octubre para amanecer el primero de noviembre. Todo comenzó en las Islas Británicas, exactamente en las zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia, donde habitaban los celtas. Te estamos hablando de unos miles de años antes de Cristo. Allí habitaban un grupo de sacerdotes paganos llamados los druidas, quienes servían y adoraban al Dios de la Muerte. El 31 de octubre, los druidas celebraban el inicio del Año Nuevo Celta con el Festival de la Muerte. Ellos creían que en esa noche la puerta que separa el mundo de los vivos y de los muertos desaparecía. Y desde entonces es una fecha especial para los brujos y ocultistas, ya que además de adorar a Satanás, es una noche en la que se invocan espíritus y demonios. De esta manera verás que los niños hoy imitan a los sacerdotes druidas cuando van de casa en casa exigiendo dulces. Claro, que en el rito original pedían comida y sacrificios. Entre esto, hombres, vírgenes y hasta niños para ofrecer al Dios de la Muerte. El famoso dulce o truco viene de la manera en que estos sacerdotes paganos negociaban con los habitantes de las aldeas si llegaban a una casa advertían con la frase Trick or Trick que significa nos das algo o te hacemos un daño. ¿Te suena familiar? Sí. Los niños van de casa en casa pidiendo dulces y a quienes no les den nada les hacen un daño desde lo más leve como dejar basura en la entrada hasta romper un vidrio. Claro, en el caso de los druidas era lanzar una maldición sobre la casa que no les diera nada y en muchos casos el pago era la muerte. La famosa calabaza viene como una herramienta que utilizaban estos sacerdotes druidas para ver en la noche mientras hacían sus recorridos por las aldeas. Aunque en realidad en vez de calabaza era un nabo de gran tamaño con una antorcha encendida adentro y con una cara malévola que representaba el espíritu diabólico por medio del cual recibían su poder y a quien adoraban. Además, todos los símbolos que se usan para esta fiesta y que hoy ponen como decoración en casas y almacenes son de origen satánico como los gatos negros, los búhos, los murciélagos, la sangre, los fantasmas, los monstruos, etc. Lo que pasa es que los medios de comunicación y la agenda del entretenimiento mundial nos venden esto como inofensivo para que nuestros niños se familiaricen desde pequeños con el lenguaje diabólico. Como has podido ver, esta fiesta es realmente escalofriante y tiene un origen satánico, puesto que participar de ella es unirse a millones de ocultistas que invocan demonios en su vida y en su casa. Tú decides si decides participar ya sabiendo esto o decides alejarte, obedecer a Dios y guardar a tus niños de esta fiesta diabólica. La palabra de Dios dice en Efesios 5.11, no tomen parte de las cosas inútiles que hacen los de las tinieblas, más bien, rechácenlas. Por eso, los hijos de Dios decimos no al Halloween. ¡Suscríbete al canal!